Tengo un remolque para ustedes. Sí, adelante, Christy. No importa cuán rico seas. Ahí está la limosina. No importa cuán inoportuno sea el momento. ¡Déjenme salir! Ni siquiera importan tus súplicas. ¡No lo remolques, por favor! ¡No lo remolques! Si estás mal estacionado, tendrás que pagar. Son 250 aquí o 570 en el callón. ¿Acaso para el cuello de dinero? Remolcadores. Que haya lugar no significa que esté permitido. Los jueves. Solo por True TV. Muy bien. No.